Si sufres problemas de eyaculación precoz, este vídeo te interesa. Estoy prácticamente seguro de que debes pensar que tienes muy mala suerte, que te ha tocado a China, que lo tuyo es un caso entre un millón. Y precisamente por esto hago este vídeo, para desmitificar esto y que abras tu mente y te des cuenta que el problema de la eyaculación precoz es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Soy el doctor Juan Toral, autor del libro La eyaculación precoz tiene solución, manual de autoayuda. Tengo un experto en sesología clínica y trabajo de la mano, codo con codo, con el doctor Eduard García Cruz, uno de los urólogos más importantes de habla hispana, que en los últimos años ha ayudado a miles de hombres a solucionar problemas como el tuyo. Pero sin más preámbulos, dentro vídeo. Aunque no ha sido fácil conocer con exactitud las cifras de hombres con problemas de eyaculación precoz, debido por un lado al estigma social que hay en torno a este diagnóstico y también porque muchas veces a los hombres les puede dar vergüenza consultar con un médico, en 2016 la prestigiosa revista The Journal of Sexual Medicine publicó una investigación donde se demostró que en torno al 20 o 30% de la población adulta sufría este trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de cada 10 hombres han sufrido, sufren, sufrirán o sufriremos problemas en el control de la eyaculación. Y estas cifras en países occidentales, industrializados, del primer mundo, como por ejemplo España, son aún mayores. Y hay otros estudios que han demostrado que la prevalencia en este tipo de países ronda en torno al 43%. Y esto es bastante curioso porque podríamos pensar que en países industrializados hay mayor acceso a la información, hay una mayor accesibilidad a los recursos sanitarios y que por lo tanto esta patología podría ser menor. Pero lo cierto es que los estilos de vida condicionan de manera muy particular a la seguridad sexual. El estrés, la ansiedad, las eternas y exigentes jornadas laborales, las nocivas relaciones con nuestros jefes o las altas exigencias económicas con las que convivimos puede condicionar por una pérdida de seguridad, de autoestima y esto afecta especialmente a la salud sexual. Y otro factor a tener muy en cuenta es el acceso a la pornografía. Crecer y desarrollarse viendo porno puede hacer que el hombre crezca con unas falsas creencias en torno al rendimiento sexual que van a generar en él unas altas cargas de estrés y ansiedad. Todo esto es la macedonía perfecta para que problemas o trastornos sexuales como el de la eyaculación precoz se den con una prevalencia tan alta. Si acabas de llegar a este canal buscando información, no me conocías pero me acabas de conocer en este vídeo, te animo también a que te unas al canal que he creado de WhatsApp, canal privado, donde compartiré información y noticias de actualidad que seguramente te resultarán interesantes en torno al control de la eyaculación. Seguro que si te pregunto que cuál es el trastorno sexual más frecuente de los hombres me vas a contestar que la impotencia. Pero esto no es así. Hay un estudio demográfico que se hizo en España en el que se demuestra que hay más casos de hombres con problemas de eyaculación precoz que hombres con problemas de disfunción eléctil. La alta prevalencia de eyaculación precoz puede atribuirse a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Más adelante, en otro vídeo, hablaré precisamente sobre las causas que están detrás de la eyaculación precoz. Así que aprovecho para recordarte que te suscribas al canal La eyaculación precoz tiene solución y que sobre todo le des a la campanita para que cada vez que suba un vídeo recibas una notificación y puedas seguir aumentando el conocimiento que hará que tu problema de eyaculación precoz tenga solución. Una vez que espero haber cumplido el objetivo de este vídeo y era que te conciences que tu problema no es un caso aislado que hay muchas más personas con tu trastorno puede ser un buen primer paso para que te abras y pidas ayuda. Y quiero cerrar el vídeo con esta reflexión. La eyaculación precoz, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos es una experiencia común pero al mismo tiempo única para cada individuo. Por lo tanto, cada caso precisa un estudio sobre las posibles causas detrás de ellas y si se identifican, afrontarlas de la mejor manera. Y esto es de vital importancia porque a pesar de su alta prevalencia muchos hombres no buscan ayuda debido a la falta de conciencia, por vergüenza o también porque creen que es un problema que no se puede tratar. En el siguiente vídeo te voy a hablar sobre la base fisiológica de la eyaculación. Y es que aunque seguro que quieres saber más sobre las causas y posibles tratamientos considero que es de vital importancia que en estas primeras fases del canal asentemos los conocimientos y sepamos qué ocurre en nuestro cuerpo cuando eyaculamos. Conocer la base sobre la que se sienta tu problema es un buen punto de partida para encontrar las soluciones. Si sufres eyaculación precoz, bienvenido al canal de YouTube donde encontrarás la solución. Vuelve a recuperar el control. Soy el Dr. Juan Toral, tu médico de confianza online. Únete al plan de entrenamiento con el que dirás adiós a tus problemas de eyaculación precoz. Te puedo acompañar, asesorar y supervisar hasta que controles la situación y vuelvas a recuperar la confianza en ti mismo. El programa de entrenamiento del Dr. García Cruz ya ha ayudado a muchísimos hombres. Sé uno de ellos. Te dejo un link en la descripción para que puedas agendar tu cita donde te explicaremos cómo vamos a trabajar.